Te quiero, Alexi Vardé, te quiero, porque sin seno no hay paraíso. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Seno? ¿Teta? No, no sé. Llegada a Miami hace algunos años de un pueblito de Cuba con un nombre un poco raro, se ganó el corazón de esta comunidad que la sigue y la quiere y ella es Magdalena La Pelúa. Dice que estaba loca por venir a este show y nosotros locos por invitarte. No, estaba loca de verdad por venir, por estar aquí con las personas en la televisión, por también saber que estoy llegando a las casas de las personas, porque yo sí sé de televisión y sé que ahí hay mucha gente que hoy me está mirando y a toda esa persona que me está mirando les voy a mandar un mensaje. Levántate de la cama, levántate. Yo sé, todos, todos hemos tenido que estar en algún momento acostados en la cama, pero levántate y ponte a limpiar la casa. Ay, mira Magdalena, cuando tú hablas así, a veces a mí me da tristeza contigo porque mira, a veces, y a veces hasta me haces llorar porque mira, tú dices, todos hemos pasado por esos momentos, te veo momentos tan tristes, te veo tan sola. Bueno. Sé que te fuiste de allá de tu pueblito de... ¿De Boyomanso? De ese. Ese es mi pueblo, de verdad. ¿De ese pueblo? Sí. Y allá dejaste a tu abuelita. ¿Tú te sientes una mujer sola, solita? No, la verdad. Yo sí vivo sola aquí en Estados Unidos, América, y de verdad que no me puedo sentir sola porque tengo mucho cariño de muchas personas que me quieren, que es para mí estar en Miami es vivir en familia. Yo creo que todas las personas que llegamos a Miami, por muy sola que lleguemos, siempre hay alguien que te tiende la mano. Y la verdad que este pueblo para mí es como mi segundo Boyomanso. ¿Y tu abuelita? Mi abuelita está en Cuba, que esa es la persona que más yo quiero en el mundo entero. Yo tuve la gran suerte de que me criara a mí y fue mi abuela. Yo perdí a mi mamá al nacer, qué cómico, ¿verdad? Mi mamá se me murió el día del parto, pero fue mi abuela quien me crió y mi abuela me dijo a mí, quiero que siempre me digas abuela y nunca me digas mami. Y a pesar que ella es mi madre, de verdad, pues yo digo, es como mi madre, ¿entiendes? Ella es mi abuela. Y mi abuela Fefa, según un día ella va a ver este programa y te quiero con todo mi corazón, tiene ya 97 años y cuida a mi tía Oirda, que tiene 76 años, que lo único que hace la vieja, él me hace en el sillón, ahí en la puesta de la casa. A ver, María, y ven acá. Mi abuela no hace todo con 95 años, porque así son las personas. Hay muchas personas de 95 años que los hijos lo sientan en la casa y que le dicen, tú no puedes hacer nada, cuidado que te cae, cuidado que vas a quemar la cocina. Mijo, déjala. Si ella tiene deseos de hacer, no permita que sus hijos la amarren. Yo sé que es porque los quieren cuidar. No, 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 lo que quieren es evitar. No, que tengo que ir después a cuidar a mi mamá. No, 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 déjalo. Y sabes que yo admiro muchísimo a las personas, también ya mayor, ya como mi abuela, que nunca quisiera vivir con ninguno de sus nietos. Ella dijo, yo quiero vivir aquí y si quieren que yo cuide nietos, me los traen aquí y el domingo nada más. Mi abuela si no fue una abuela de esas, que hay que cuidarlos. No, sí, porque tú sabes que la gente aquí se pone a parir y a parir y después dice, no, yo voy a parir. Oye, yo conozco gente aquí que han traído a la mamá de Cuba para que le cuide a los hijos. Eso es un abuso a las personas, eso es un abuso a las personas. Porque tú puedes, ok, tengo a mi mamá y mi mamá me apoya en algún momento, pero traes a tu mamá de allá del calvario ese para meterle aquí, para que te cuide el otro calvario que son tus hijos. Ay, por favor, caballeros, no sean abusadores, no mentiras, no mentiras. Escriban aquí el programa, porque yo siempre lo digo que tú dices, escriban aquí, escriban aquí. Llamen, 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 no escriban, llamen mejor. No se ríen. 305-396-1454, tú te lo sabes también porque tú también, a ti te gusta este programa. A mí me encanta este programa y por aquí ha pasado mucha gente y de verdad es que tú también eres un ser que todo el mundo te quiere. Ay, qué linda. De verdad, y menos mal que ya no dices malas noticias, hija, ahora todo lo que tú dices es bueno. Es bueno, te has fijado. Porque te metiste mucho tiempo haciendo malas noticias, ¿verdad? Y cuando tú llegabas a tu casa llorando. A veces sí, a veces sí también. Es duro que te trabajas en la televisión también y trabajas también en un noticiero. Tú dices, mi madre, me contraten para trabajar en un noticiero por tantos años. ¿Qué da tu teoría más o menos cuando tú empiezas en la televisión? Bueno, entonces sí, estoy muy feliz en este programa ahora. Magdalena, no vengas, tú ven con tus buenos consejos. Miren quién nos ha venido a dar esos consejos tan buenos en el día de hoy, de la persona que menos la esperábamos. Esos consejos para la familia, para los abuelos, para los hijos y los nietos. Tú solo puedes dar consejos cuando tú has vivido mucho. Ayer no tengo 20 años. Hay personas que dicen, no, para eso. ¿Qué edad tú tienes, Magdalena? Yo cumplí 50 años. Yo nací en el año 1971 por la División Política Administrativa de Cuba. Magdalena, pero te ves muy bien. Sí, la verdad. No, y eso que no hemos operado. Tú sabes, tú te operas, ¿verdad? Magdalena. ¿Tú operas? Te operaron, ¿verdad? Magdalena, ven acá. Vamos a seguirte haciendo preguntas. La saqué, la saqué. Tú sabes, la saqué. Ay, qué cómico. A mí me gusta mucho este programa. Qué cómico. Y sé que anuncias mucho acá Nogel, que es una compañía bien grande, como han crecido. Y de verdad que es un orgullo para mí que existan lugares como esos, porque son lugares, ¿sabes qué? Donde van las personas mayores, donde tienen atención de verdad súper linda, con los médicos, con todo. Y además, muchos lugares donde juegan también dominó. Me encanta el dominó. Yo soy más buena en el dominó. Ah, sí, pues tú tienes que ir a visitar. Yo quisiera un día visitar una clínica de eso, de ellos, de World Center, se llama, los World Center. Los World Center. World Center. Mira, los centros de bienestar de Cano. Sí. Esos son los mejores, pero te diviertes ahí. Oye, un saludo a Cano, y te le mando un saludo a señoras, más grandes de todos, a Mero Mero, tremenda persona. Ahí te diviertes, Magdalena, tenemos que ir, tenemos que ir a visitar uno de los centros. Llame para que diga si quiere que Magdalena visite uno de esos centros de Cano, es el 305-396-1454, bueno, usted conoce el número. Pero, y Magdalena, ven acá, y a tu abuelita tú nunca más la has visto. No. Y no la vas a ver, no vas a visitar. Bueno, yo te voy a decir algo, yo a mi abuela estoy rezando, Dios mío, lo único le pido a Dios, de verdad, de todo corazón, que me dure mucho, para que pronto, un día, podamos vernos y abrazarnos. Porque ella sí sabe, yo se lo prometí, que yo no regreso a Cuba hasta que aquello no cambie, de verdad, y yo no la puedo reclamar, porque no existe ninguna reclamación. ¿Tú tienes un abogado de migración aquí o algo? Claro, yo tengo todo para ti. Sí, porque yo lo que sí nunca oí, yo no, pide reclamaciones para tu abuela. Aquí tú no puedes reclamar a tu abuela. Y yo estoy tratando de traerla por visita abajo, y yo le dije, abuela, ¿quiere? Mi abuela se quería ir por la frontera. Dije, ni loco, ¿qué chico? ¿Cómo va a hacer eso? Me sabías así arrestar, me sabías así arrestar. Pero yo sí le escribo siempre, le llamo por Guzap, que tú sabes que... ¿Por dónde la llamo? Por Guzap, por la aplicación Guzap. Por Guzap, ok. Y yo la llamo siempre por ahí. Por Guzap. Yo le enseñé a ella. Bueno, tú sabes que yo le mandé un teléfono a ella bien grande, de esos que se llaman iPony, que son teléfonos buenos. ¿Ypony? iPhone, ese, yo le mandé ese teléfono a ella. ¿Pero has aprendido un poquito de inglés? Sí, más o menos, pero es que se me olvida. Yo casi siempre he aprendido inglés hablando en español. Ah, bueno. Eso es importante. Y yo recuerdo que yo le mandé un teléfono a ella, más o menos, como en el año, te voy a decir, más o menos en el año 2019, más o menos por ahí. Le mandé un teléfono a ella de eso y ella lo vendió, bueno, lo cambió por un puerco. Sí, y ya después le tuve que mandar otras cosas, pero bueno, yo le mando las cosas y es que ella haga lo que ella quiere. Y entonces le mandé otro teléfono y ella siempre por esa aplicación le enseñé cómo llamarme, cómo darme toques. Ella todos los días me da un toque y yo sé que ya amaneció y que está bien. Si me da dos toques, es que quiere recarga. Eso te iba a decir y la recarga. Si me da tres toques, imagínate tú, que la llame, que tiene una lista para que yo le mande cosas. De madre. Bueno, Magdalena, y no tienes nadie por ahí, un novio, no sé si te has casado, si has encontrado el amor de tu vida aquí en los Estados Unidos. No, la verdad que no, ahora mismo yo no estoy, pero sí tengo muchos enamorados y eso. ¿Tienes muchos enamorados? Sí, muchos enamorados. Porque siempre hay alguien, olvídate que aquí para todo el mundo, tú me ves así, hay muchos enamorados y todo, pero yo tengo que enamorar porque aquí hay siempre un roto, un descocido. Acuérdate de eso. Seguro que sí. Y quien menos tú te lo imagines, mira, yo llegué aquí, ahí estaba el muchacho ese. ¿Cuál, cuál, Magdalena? El chiquitico, el fotógrafo. Ay, yo también vi que te estaba mirando mucho. Bueno, primero estaba mirando a la maquillista, a la muchacha, y ahora después empezó a mirarme a mí. Y dice que tiene una mujer en OnlyFan. ¡Qué cómico, me eché para adelante! Y que me voy a hacer una foto el mes que viene, me dijo. Mira que él es muy tímido. ¿Tímido, muchacho? Y se tiene una foto conmigo y dos, ve, de pronto sí. Mira, me ha sorprendido, Magdalena. Y me dijo, si quieres ir a almorzar conmigo, porque más o menos yo me voy a estar ahora, más o menos. Y me dijo, si quieres almorzar conmigo, ahora capaz que me esté esperando, y me da un miedo, porque no lo conozco. Esa es la diferencia de Cuba. Tú no te cuidas que en Cuba, ¿cuántos novios tú tuviste en Cuba? Mucho, ¿verdad? Muchachos, nosotros en Cuba teníamos novios desde que nacíamos. Si yo llevo a saber que ella venía aquí a entrevistarme, pero además con semejantes preguntas, yo. Mira, yo tenía un novio en el Callejón de la Leche, que estaba a doblar ahí de chorizo, que el chorizo era el motel de mi pueblo. Y en el Callejón de la Leche, un muchacho que se llamaba Omar Telles, que ya es una persona allá. Y yo tenía nueve años. Una persona, ahora es una persona. Una persona mayor, quiero decir. Y yo recuerdo que Omar me cogió a los nueve años por ahí, y él tenía diez. Yo chupaba a Tete, cuando eso. Y me acuerdo que él me dijo, Magdalena, me decía Magda, Magda de cariño, me dijo, Magda, te quiero. Y yo lo miré así y me dijo, si botas el Tete, te doy un beso. Y a los nueve años le doy un beso. Pero ¿sabes por qué? Porque yo conocía a su mamá, porque eran mis vecinos. Porque yo conocía en qué escuela estudiaba él, porque yo conocía a quién era su hermano. Pero aquí, ahora mismo con ese fotógrafo. Ese fotógrafo es bueno. Es un muchacho bueno, Magdalena, te lo aseguro que es bueno. Y entonces tú almuerzas hasta ahora. Pero yo no sé quién es su mamá. Yo no sé ni de qué parte cuba él. Yo no sé nada de él. Entonces hay que tener más cuidado. Y te lo digo a ti, que a veces te veo con una cosa o con otra. Dale suave, no te vayas con cualquiera. Acuérdate que hay que tener. Si te vas a enamorar de alguien, enamórate a un actor, una persona importante o algo. ¿Entiendes? Está bien, voy a seguir tu consejo. Pero ven acá, tú te metes en muchos problemas por decir tanto la verdad. Sí. ¿Te pregunto? No, yo creo que la gente agradece cuando tú dices la verdad. Y eso es importante. La verdad, te digo que la verdad, mira, la verdad no la compras dinero. La verdad, por mucho que tú la quieras ocultar, siempre sale a la luz. Y la verdad, la gente la agradece. ¿Me entiendes? Yo lo que soy... Bravo, Magdalena. No, no, yo te voy a decir algo. Yo donde único no tengo pelo es en la lengua. Claro, tratando siempre de no herir a las personas. Porque yo también tengo una amiga mía, tremenda persona, que vive en Tampa. Se llama Hany. Ella es de un daycare. El marido se llama Kiki y a ella le dicen Duracel. Y a ella le dicen Duracel. Porque ella es, imagínate, una pila de esas. Y ella cogió y ella, no, porque yo no tengo pelo en la lengua. Muchacha, pero hay que tener mucho cuidado. Le digo, mija, pero hay que tener cuidado de herir a la gente. Hay veces que yo he dicho cosas y que la gente me dice, Magdalena, ¿por qué tú dijiste eso? Que me dices lo que dijiste. Pero, ¿yo le hice daño a alguien con eso? ¿Alguien se murió? ¿Alguien dejó de pagar la renta? ¿Alguien dejó de amamantar por eso? Nadie. Entonces, ¿y tú sabes qué? Siempre con la verdad por adelante. Y ese es el consejo que te doy a ti, que estás en casa. Que hoy dijiste una mentira cuando te llamaron por teléfono. No, porque yo no puedo oír esas cosas. No, vaya. No se quede ahí en su casa. Salga de su casa. Les mando un beso grande a todas las personas que nos están mirando. Ay, qué bonito, Magdalena. Y tú, a ver, ¿qué buscas en una persona? Sea en el fotógrafo, ¿te gusta el dinerito? ¿O el amor es lo primero? No, te voy a decir algo. No, 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 mira. Te voy a decir algo, la obería esa, que ahora mismo te voy a decir algo sinceramente. El amor es importante. Eso ya es muy importante. Las personas lo sabemos. El amor es bien bonito y todo. Pero, ¿cómo crece el amor si esa persona no trabaja? ¿Cómo crece el amor si esa persona no te trae flores, si no te trae un buen perfume? Si esa persona, porque el amor está hecho de detalles. ¿Y cómo puedes comprar los detalles? Con dinero. Entonces, porque no es fácil encontrarte una persona que duerma todos los días, que no te bote la basura. Tú sabes que se mete en el balcón y que lo único que haga es fumar. Ay, no, no, esa gente no me gusta. Y eso hay por ahí cantidad. Yo prefiero, de verdad, una persona trabajadora, pero una persona que me compre detalles. Porque yo soy una mujer de muchos detalles. Señores, que clara está Magdalena. Oye, que ustedes, díganme, llámenme a 305-396-1454. Miren la sorpresa que les he traído en el día de hoy. Yo me voy a quedar aquí un tiempo más. Me lo puedo quedar porque viene Judy después. No, Judy viene después. Ya yo la vi por ahí. Te vas a quedar. Oye, ¿tú viste con el vestido que anda esa mujer? Para mí que está operada. Te vas a quedar para saber a Judy, señores. Yo estoy segura que Judy anda con una faja, porque Judy, de verdad, te digo que ese no es el cuerpo de ella. Lo que viene después de Magdalena, no sé, ustedes dirán, si les gusta más que esto. Y bueno, eso se lo vamos a dejar a su disposición. ¿Quieren que regrese Magdalena a mi hora favorita? ¿Les gustó este paso de Magdalena por aquí? 305-396-1454. Antes de que llegue Judith González. Porque ya ella me lo adelantó. Me voy, me voy, porque si no quiero encontrármela aquí. Estás loca, muchacha. Estamos metiendo una lengua. Ya ella me adelantó que venía Judith después. Pero bueno, antes de eso, tú has comido pavlova. ¿Sabes? La pavlova, el cake este que se usa tanto ahora, que a la gente le gusta mucho, que tiene unas fresitas arriba y frutas. Muy rico, muy rico, muy rico. Bueno, señores. Ay, ¿a cosa es eso? Pero lo invento la gente. Oye, la gente le pone un nombre a las cosas. Pavlova. Pavlova. Dicen que lo hicieron por la bailarina rusa, inspirado en la bailarina rusa Ana Pavlova. Ah, ¿esa es la mujer de Riquiresia? No, eso no. No, la mujer de Riquiresia. La mujer de Riquiresia. Unicoba, ¿no? Sí, pero algo así. No, no, Pavlova. Esto es parecido, pero no. Oye, yo lo quiero comer. ¿Quién lo hace? Quédate por aquí, que por aquí, por ahí hay uno. Y hay otro para ustedes en el día de hoy. Este dulce maravilloso de esta pastelería que se llama LovePavlovers, o LovePavlovers.com. Allí la puede encontrar también estos dulces. Y llama y dice que lo vio aquí en Mi Hora Favorita. Los compra a mitad de precio, pero si no, hoy estamos rifando uno, la primera persona que llame. 305-396-1454. Y ya volvemos. ¡SUSCRIBige! 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 Gracias por ver el video.